Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Francisco y bienvenidos a la lección número 46 del curso de inglés desde cero nivel básico y esta es nuestra oportunidad para que miremos cómo estamos de listening, cómo está esa escucha en inglés y lo vamos a trabajar entonces en pasado y por ahí combinadito con algunas cositas del presente. Este es el momento donde muchos empiezan a estresar, es que eso me va muy duro, que eso es muy difícil para mí, pero no hay problema. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar 209 palabras, esas 209 palabras las conocemos ya muchachos, las hemos visto en el curso, nada de estrés y además de esas 209 palabras vamos a tener 20 oraciones, en esas 20 oraciones como vamos a tener una pantalla negra acá para que te concentres muy bien, vas a encontrar algunas palabras desconocidas que pronto se las voy a colocar ahí, entonces por eso vamos a tener esa ayuda de palabras. Con respecto a la velocidad va a ser una velocidad normal, ¿sí? Entonces si de pronto está muy rápido para ti, te invito a que acá en esta esquinita de la ventana de YouTube configures un poco la velocidad para que la acomodes a tu gusto, pero vamos a trabajar en una velocidad normal. ¿Listo? Y por último les pido que tranquilidad, porque al principio nos preocupamos mucho por entender toda la oración, traten de encontrar esas palabras claves que le den una idea de lo que se está hablando allí. ¿Listo? Entonces mucha tranquilidad, que poco a poco vamos captando todo y nos vamos a alegrar muchísimo. Entonces aprovechen mientras no entienden, porque después no los va a parar nadie muchachos. Luego de eso entonces vamos a empezar a acostumbrar ¿qué? Nuestro oído, a diestrar un poco eso, entonces lo vamos a poder hacer sin ningún problema. Repítelo cuantas veces sea y espero que tengas muy buen puntaje. Entonces ¿cuál es la mejor recomendación? Que esté entre 15 hacia arriba las oraciones buenas que tengas. Si de pronto ves que no escuchas una que otra palabrita que no comprendes, hágale una linecita, pero no pare el proceso. ¿Listo? Entonces muchos éxitos muchachos, ya saben que pueden verificar sus respuestas acá en la descripción donde les voy a dejar el enlace, ¿ok? Bye bye my friends and see you next class. Number 1. My sister was brushing her teeth 5 minutes ago. Number 2. Brenda and Steve were in a restaurant yesterday. Number 3. This morning we were talking while walking. Number 4. Today my son's helping me with the computer the computer. Number 5. I was calling you for 2 hours last night. Number 6. You were sleeping while I was on the phone. Number 7. Susan was walking her dog with her boyfriend 2 days ago. Number 8. A month ago my neighbors were washing their car. Number 9. I was studying English last year. Number 10. My brothers were planning a trip to Europe last week. Number 11. Kelly was a gardener, but nowadays she's a doctor. Number 12. The other day we were feeling sad, but today we're happy. Number 13. Miguel was writing his book since last year. Number 14. Last class we were learning and practicing English for 2 hours. Number 15. How long ago was Gina smoking yesterday afternoon? Number 16. My friends were at the cinema yesterday while I was at the mall. Number 17. I was trying to open the door of my house for 2 hours. Number 18. Number 18. Right now Clark is reading the news about he was taking a shower 20 minutes ago. Number 19. How long were you driving last night? Number 20. You were practicing your listening for some minutes. Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Francisco y bienvenidos a la lección número 47 del curso de inglés desde cero nivel básico. Espero que les haya ido muy muy bien el ejercicio de escucha que realizamos, que hayan podido obtener un oído cazador para que agarrara todas esas palabras que no pudimos encontrar o que son a veces tan difíciles de conseguir. ¿Listo? Recuerden que tenemos que practicar. No se desanime muchachos y es por eso que hoy vamos a hacer otra práctica pero de escritura y vamos a realizar este texto. Miren que son dos párrafos. La idea entonces que si no lo has hecho, yo por ahí se los dejé en el taller, un taller que puse, pero si no lo has hecho está la oportunidad para que pauses el video y lo realices y lo chequemos. De igual modo podemos entonces trabajarlo juntos porque aquí va a colocar cada una de las frases que viene. ¿Listo? Vamos a comenzar muchachos. Así que lápiz y papel iniciamos con esta oración que dice Él es Jackson. Miren qué fácil ese tipo de oración. Entonces como él es él es Jackson. We say here his Jackson. Pacho, ¿y qué pasó ahí con eso? Esta es la forma corta de his que ya estamos familiarizados con eso. ¿Listo? Entonces él es Jackson. Let's continue with this one. Ayer él y su hermana Luisa estuvieron visitando sus amigos Mike y Peter. ¿Cómo digo ayer entonces? We say here yesterday. Muy fácil. Entonces ayer él y su hermana Luisa. Entonces he and su hermana. Voy a dejar un espacito acá para que hablemos. Sister. ¿Y cómo es la hermana? Luisa. ¿Cómo vamos a colocar ese su ahí? Él y su hermana. El your. ¿Es la hermana suya? No. ¿La hermana de quién? ¿Ustedes qué pensarían acá? La hermana de él. O sea que es el su de él his. ¿Qué podría pasar en estos casos? Que más de uno coloque qué? Va a colocar her pensando que es sister. Es porque es el su de ella. Pero no. Recuerde que esto no lo abordamos así. Nosotros tenemos que mirar de quién es la hermana. La hermana de él de Jackson. O sea que her queda anulado aunque siga siendo la hermana. Puede ser una mujer pero no es his. No es her perdón sino his. ¿Sí? Ya sabemos entonces eso. He and his sister Luisa estuvieron visitando. Entonces estuvieron ¿quiénes? We're porque es plural. Él y su hermana. Ahora visitando. Entonces el verbo visit. ¿Y cómo es visitando? Simplemente ing para que termine dando endo. Visitando sus amigos. ¿Los suyos? No. Los de ellos. O sea que el su de ellos es ¿cuál? Their. ¿They're qué? Their friends. Estuvieron visitando sus amigos. Mike and Peter. Ese es el nombre de los amigos de ellos. Y lo vamos a colocar simplemente así. Mire cómo vamos de fácil hasta ahora muchachos. Let's continue with this one. Mike estuvo trabajando con Jackson en una gran compañía por siete años. Entonces ¿cómo decimos así? Esa oración. Entonces simplemente decimos Mike estuvo. Ya sabemos que es was. ¿Por qué? Porque es uno solo. Estuvo trabajando. El verbo trabajar es el verbo work. Y le vamos a poner ¿qué? ing. ¿Pero por qué? Para decir estuvo trabajando. Pues si no ¿cómo quedaría? Mike estuvo trabajar. No necesito el ing para hacer ando. Eso es pasado progresivo que ya vimos. Mike estuvo trabajando con Jackson. Entonces con Jackson. We say here with Jackson en una gran compañía. Entonces en a big y compañía vamos a colocar aquí company. In a big company. ¿Por cuántos años? Por siete años. Entonces ese por. Recuerda que también puede ser entendido como durante siete años. Por ese lapso de tiempo. Entonces in a big company. ¿Cómo es ese por? For o durante. Recuerda que este significa los dos. Y ya lo hemos visto por el lapso de tiempo. For seven. Like this with the number or with the letter seven years. Mire qué fácil hasta ahí. ¿Listo? Let's continue. Y Luisa estuvo trabajando con Peter desde el año pasado. Entonces vamos a cambiar este punto por una coma. Porque ya son dos personas las que van a hacer una oración. Entonces lo hacemos en inglés así. And Luisa. ¿Sí? Y Luisa estuvo. Entonces vamos a colocar aquí was. Trabajando con Peter. Ya sabemos que trabajar lo vimos hace nadita. Y le agregamos el ing y eso es todo. Working with Peter. Trabajando con Peter. Desde el año pasado. ¿Cómo es ese desde que ya lo vimos? From o since. ¿Ustedes qué dirían? Since. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un momento en el tiempo. Since. ¿Y el año pasado? Since last year. Ahí está como deberíamos hacer hasta ahora. Listo. Espero que vaya todo muy bien hasta este momento. Dice así la última parte de este primer párrafo. Hace un año ellos estuvieron de vacaciones en Costa Rica. ¿Cómo decimos hace un año? Entonces ya sabemos que lo podemos hacer así con número o con el artículo también a. Entonces a year. ¿Sí? Y este ago que nosotros trabajamos. Entonces ¿qué es lo que significa a year ago? Un año hace. Pero nosotros lo entendemos como? Como hace un año. Hace un año. Estuvieron. ¿Sí? Ellos estuvieron de vacaciones en Costa Rica. Entonces simplemente colocamos aquí they. Estuvieron. Where. De vacaciones. No van a colocar ese off vacation. ¿Sí? Y no vayan a hacer este tipo de cosas que es muy común. De vacaciones, off vacations. No se puede hacer así. Primero. Este off no va acá porque siempre que vamos a hablar de vacaciones vamos a utilizar la preposición on. Y siempre debe ir en singular. Esto es un sustantivo que siempre va a ir en singular. O sea que nada de plural final. They were on vacation in Costa Rica. Muy fácil esa parte. Un saludo para toda la gente de Costa Rica. Pura vida muchachos. Y espero entonces que sigamos realizando el párrafo número 2 muy fácilmente como este. Listo. Ya vuelvo con ustedes. Muy bien muchachos. Vamos a continuar entonces con el párrafo número 2. Y vamos a comenzar con esta oración que tenemos acá que está muy fácil. Anoche estuvieron tomando vino mientras hablaban. ¿Cómo haríamos eso? Entonces anoche ¿cómo es? We say here last night. Es un adverbio pasado de los que hemos visto durante estas lecciones anteriores. Estuvieron tomando vino. ¿Quiénes? Ellos. Mucho cuidado con este day que no lo pueden omitir. Porque más de uno puede empezar desde este where por decir estuvieron. No, pero ya tenemos que colocar eso. ¿Pero por qué colocamos day? Porque ya nos pusieron en contexto en el párrafo anterior. Ya sabemos de quiénes estamos hablando. Ellos estuvieron tomando vino. They were drinking. Sí. Vamos a colocar ese ing acá para decir tomando. Tomando vino mientras hablaban. Entonces ese mientras que de pronto nos dio mucha dificultad en los ejercicios de escucha que a veces me decían algunos que no lo sentían. Entonces es while. They were drinking wine. While. Mientras hablaban. Entonces tenemos el verbo talk o speak. Después hablaremos de esas diferencias. ¿Pero qué es lo que pasa? Recuerde que después de ese while vamos a colocar el ing. While talking o while speaking. Entonces mientras hablaban. ¿Listo? Cualquiera de los dos podría ser. Sin embargo después profundizaremos esto. Mientras hablaban de sus vacaciones por casi ocho horas. De sus vacaciones. Mucho cuidado con este de porque no es un posesivo. Entonces como están hablando desde un tema acerca de algo. o sobre algo vamos a utilizar entonces about. ¿Sí? About. Sobre sus vacaciones. Sobre las suyas. No sobre las de ellos. Entonces about their. ¿Sí? Sobre sus vacaciones. About their vacation. Y le vamos a colocar la S. ¿Cierto que sí? No muchachos. No la vamos a colocar. Ya saben que hablamos de eso. About their vacation. Por casi ocho horas. Entonces ese por. Que es un lapso de tiempo. ¿Es cuán? For. Esta preposición. Y casi ya sabemos que es cuál. For almost. Y vamos a colocar aquí las ocho horas. En number and in letters. ¿Sí? We say here eight. Eight hours. Mire qué fácil esta parte. Let's continue with the next sentence. Luisa les estaba mostrando las fotos. ¿Cómo sería esa oración? Luisa les estaba mostrando las fotos. Entonces Luisa. Luisa. ¿Cómo es ese les? Ahí más de uno se frena. Y no se frenen muchachos. Entonces mire cómo la tendríamos que orientar esta oración. Entonces Luisa. Estaba. Was. Estaba mostrándoles a ellos. Estaba. ¿Sí? ¿Cómo sería mostrando? El verbo es show. Pero mostrando. We say showing. Pacho. Pero show no es espectáculo. Sí, sí, sí es. Pero como verbo es mostrar. Was showing. ¿A quién les estaba mostrando? A ellos. Entonces mucho cuidado. Que este ello no es este de. Porque ese es un pronombre personal. De esto ya hemos hablado durante el curso. Y es que la oración está recayendo sobre este pronombre objeto. Por eso no puede ser este. Porque necesito el pronombre objeto. Que es them. Porque recuerde que los pronombres objeto. ¿Qué es lo que hacen? Reciben la acción. Y los pronombres personales. La hacen. Como Luisa. Luisa was showing them. Luisa les estaba mostrando. ¿Les estaba mostrando qué? Las fotos. Entonces podemos todos colocar aquí. The pictures or the photos. Cualquiera. Vamos a colocar aquí photos. Las fotos. Muy fácil. Mientras recordaban esos momentos en ese país. Entonces ¿cómo haríamos eso? Mientras recordaban. ¿Ya cómo es ese mientras? While. Mientras recordaban ¿quiénes? Ellos. While they. ¿Sí? Mientras. While they remember. ¿Sí? Que es el verbo recordar. While they remember. Esos momentos. Eso ya lo hemos visto también. Es el adjetivo demostrativo que es those. While they remember. Those moments. ¿Sí? Muy fácil. En ese país. In that. Que es otro adjetivo demostrativo. In that country. Muy fácil esta parte. Y por último dice esta oración. Todo mundo estaba feliz. Todo mundo entonces podríamos colocar. Puede ser everybody. O también podría ser everyone. Cualquiera de esos. ¿Sí? Esos pronombres indefinidos. Everybody. Everyone. ¿Y qué sería acá con esta? Was aware. ¿Ustedes qué me dicen? Yo como que les voy a dejar eso de tarea. Entonces aquí. Y vamos a terminar este con ese adjetivo aquí que es happy. ¿Sí? Les dejo de tarea esto muchachos. Bueno entonces espero que les haya gustado mucho. Que me hayan acompañado con este ejercicio. Nos vemos en la lección número 48. Y espero entonces que resuelvan las preguntas que les voy a dejar en la descripción sobre esta historia. ¿Listo? Bye bye my friends. And see you next time. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Francisco. Y bienvenidos hasta la lección número 48 del curso de inglés desde cero a nivel básico. Esperando que hayan disfrutado mucho la lección 47 con el ejercicio de escritura. Y que hayan aprendido demasiado. ¿Listo? Vamos a comenzar entonces muchachos a agregar otros ingredientes a esta sopita del inglés que estamos probando. Y estos son el uso de so, so much, so many, too, too much and too many en pasado. Eso también se puede hacer en otros tiempos como en presente y en futuro. Pero lo vamos a trabajar en pasado por el orden que llevamos en el curso. Los invito entonces a que tomen apunte. Ahí está esa pantalla disponible para que usted tome un pantallazo de esto. Porque lo vamos a necesitar durante la práctica que vamos a hacer. Además es muy buen apunte. Entonces aquí están las definiciones y con estos ejemplos el contraste que vamos a hacer nos va a quedar muy claro. ¿Listo? Vamos a hacer entonces la primera comparación. ¿Lócas de eso? Por ejemplo ¿Cómo diríamos? Yo estaba tan feliz. ¿Cómo haríamos eso? Por eso entonces muchachos simplemente colocamos aquí I was que es yo estaba. Y como digo tan ya sabemos que so es tan. Mírenlo ahí lo tenemos facilísimo muchachos. Entonces simplemente le voy a colocar ese so. Pero, ojo con ese pero. Cuando estoy utilizando el so así solo necesito colocarlo con lo que venga. Necesita ser un adjetivo o un adverbio. Tienes esas dos opciones. Lo mismo va a pasar acá. Miren el to más adjetivo más adverbio. O sea que acá tiene que ver uno de esos. Tiene que haber uno de esos. Entonces, en este caso, ¿cuál es el adjetivo que estamos trabajando? Feliz. Pacho, pero ¿cómo así que un adjetivo? Recuerde que un adjetivo da una cualidad del sujeto. Lo está describiendo. Diciendo su estado de ánimo. Responde al cómo es. Al cómo está. ¿Cómo estoy yo? Estoy feliz. Entonces está respondiendo a ese cómo. Quiere decir entonces que los adjetivos modifican el sujeto de la oración. Y los adverbios vamos a modificar otra cosa que ya les voy a mostrar. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice ahí? I was so happy. Yo estaba tan feliz. Mucho cuidado, muchachos. Tengan presente que cuando utilizamos este so, I was so happy. Yo estaba tan feliz. Muchas veces puede venir algo como esto. Por ejemplo, yo estaba tan feliz que, ¿sí? Estuve compartiendo con mis amigos. O que estuve bailando. O que estuve brincando. Miren que muchas veces da como una causa de la felicidad. O lo que está pasando acá. Entonces, puede tenerlo o no. ¿Sí? Ya depende mucho de eso. Esto puede ser una opción que ahorita tomaremos en la práctica. Ahora vamos a hacerla con la parte de to. Entonces, simplemente vamos a colocar aquí I was. Luego, ¿qué viene? El to. Y luego el adjetivo que estamos manejando que es happy. Muy fácil. ¿Qué dice ahí entonces? I was too happy. Yo estaba demasiado feliz. Miren nuestro adjetivo ahí. ¿Listo? Perfecto. Pacho, ¿un ejemplo con un adverbio? Claro que sí. Vamos a hacer un ejemplo con un adverbio. Diremos esto por ejemplo. They. Yes. They were. Ellos estaban bailando. ¿Sí? Vamos a hablar de dancing. ¿Bailando qué? Bailando también. Vamos a ver. Ellos estaban bailando también. Entonces, ¿cómo es ese tan? Ya sabemos que es so. ¿Y cómo es ese bien? Mucho cuidado. Que no es good. Porque good sería un adjetivo. El adverbio que vamos a trabajar. El adverbio es will. Eso lo hemos trabajado en el curso, muchachos. ¿Sí? Mucha atención con esto. Entonces, ¿qué dice acá? Ellos estaban bailando tan bien. ¿Tan bien qué? Y uno le podría agregar un poquito más de complemento. Vamos a hablar entonces de por qué es un adverbio. Retomemos. Recuerde que este adverbio lo que hace es dar información de el verbo. Por eso, mire cómo se compone esa palabra adverb en inglés. Algo de verbo. Agrega información a ese verbo. ¿Qué está agregando? Está diciendo cómo baila. ¿Cómo está bailando? También. O sea, está bailando bien. Tengamos otra cosa presente, muchachos. Cuando nosotros estamos trabajando este so en estas oraciones, es como cuando ponemos también la palabra very. For example, here we say they were dancing very well. Ellos estaban bailando muy bien. Yo estaba muy feliz. Entonces, usted podría reemplazar ese very por ese so. Entonces, para que lo tengan muy presente. ¿Listo? Continuemos acá, muchachos. Let's continue with number two. Entonces, vamos a hacer la misma ya. Entonces, they were, yes, they were dancing. Ellos estaban bailando demasiado bien. ¿Sí? Entonces, le vamos a subir de grado. Por eso son adverbios de grado. Y vamos a manejar ese demasiado bien. También con un adverbio. ¿Listo? They were dancing too well. Mucho cuidado entonces con esa parte ahí. Number three. La número tres, vamos a decir algo como esto. Vamos a trabajar ya la parte de tanto. Por ejemplo, nosotros estábamos tomando tanta agua. ¿Sí? Nosotros estábamos tomando. We were, yes, drinking, tomando. ¿Y cómo es tanta agua? Ya sabemos que tanta es esta parte de acá, so much. Tanto o tanta. Mira lo que significa. Hay personas que se enfocan acá que no, es que so much es para cosas no contables o incontables. ¿Sí? Sí, tiene que ver algo con eso. Pero no se pase tanto por eso, sino por la definición. Porque so much es tanto o tanta. Entonces, ahí lo tenemos simplemente con so much y agregamos acá water. Ahí está. Listo. They were drinking so much water. Ellos estaban tomando tanta agua que... Mire que también da pie para ese that. ¿Sí? Aunque se podría dejar así. Estaban tomando tanta agua. ¿Listo? O mucha. Eso también en algunos casos simplemente también lo pueden entender como mucha. Está bien también la traducción. No hay ningún problema. Look at this number three here. Entonces, ¿cómo decimos acá? We were... Yes, we were drinking. ¿Qué más vamos a colocar? Entonces, too much. Too much. Yes. Too much. ¿Y qué viene? Water. Entonces, vamos a hablar aquí de dos cosas acá, muchachos. Primero. Nosotros tenemos que tener presente que... Ya sabemos que tú significa demasiado. Y hay algunos estudiantes que lo que hacen es eliminar este much de acá. Porque dicen, Pacho, vea. Lo que pasa es que dice... We were drinking too water. Nosotros estábamos tomando demasiada agua. Porque usted dice que tú es demasiado. Sí. Pero, recuerde que cuando estamos trabajando ese too, debe ir o un adjetivo o un adverbio como los que hablábamos previamente. Si lo vamos a colocar con un sustantivo, entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar too much o too many. Eso es. Pero, entonces, ¿por qué sé que es too much? ¿Sí? Y no too many. ¿Por qué? Vamos a analizar eso, muchachos. Usted cuando dice acá entonces, nosotros estamos tomando demasiadas aguas. No. El agua no es para esa expresión en plural. Sino demasiada agua. Entonces, yo sé que es too much. Eso es todo. Listo. No tenemos pier de ahí. Número cuatro. You were, yes, you were eaten. Tú estabas comiendo. You were eaten. Es tantas manzanas. Entonces, ¿cómo digo tantas manzanas? Simplemente colocamos aquí so many. ¿So many qué? So many apples. Ahí está entonces. Nada de que contable y no contable no entienda la definición para que usted lo pueda hacer. ¿Por qué no? Porque cuando usted decir, por ejemplo, tantas estrellas. Las estrellas que son contables o no. ¿Usted puede contar las estrellas? No. Pero entonces, las estrellas no las podríamos hacer con so much. Entonces, por eso les digo que se basen más bien ahí. Porque las estrellas serían con so many. Con cosas que serían contables supuestamente. Entonces, por eso es que no estoy muy de acuerdo con eso. Listo. Continuemos aquí. Vamos a hacer la otra. Entonces, you were, yes, aquí you were eaten. Tú estabas comiendo, ¿sí? Demasiadas, demasiadas manzanas. Entonces, ¿cómo colocamos ese demasiadas? ¿Lo dejo solo? No. Le vamos a colocar el too many. Entonces, simplemente lo vamos a trabajar así. Too many apples. Ahí está entonces cómo lo podemos hacer. Listo. Finally, number five. Miren esta que otra opción que podemos trabajar. Yo estaba trabajando mucho, ¿sí? O también puede decir, yo estaba trabajando tanto. Miren una opción que podemos hacer acá nosotros muchachos. Look at this. I was working. I was working. Y podemos simplemente terminar con ese so much. ¿Por qué con ese so much? Porque estamos diciendo, yo estaba trabajando tanto, ¿sí? Yo estaba trabajando tanto que... O simplemente hasta acá. Yo estuve trabajando tanto. O yo estuve trabajando mucho. Porque eso también se puede entender de esa forma. ¿Listo? Y finalmente vamos a hacer la comparación entre estas. Simplemente haríamos así. I was working. I was working. Y yo estaba trabajando demasiado. ¿Cómo es demasiado? Too much. Así es como trabajamos esto. ¿Listo? Bueno, entonces, que les haya gustado mucho esta parte. Recuerden tomar nota porque vamos a hacer una práctica para que analicemos cómo nos va. ¿Listo? Ya vuelvo con ustedes. Muy bien, muchachos. Vamos a practicar un poco más con estas cuatro oraciones que tenemos acá. Lo visto previamente. Look at this number one. Yo estaba tan cansado que estuve durmiendo por casi 15 horas. Eso ya lo sabemos hacer. Y como digo eso, entonces, simplemente iniciamos con esto. I was. Yo estaba tan cansado. ¿Cómo es ese tan? Ya sabemos que es so. ¿Y qué viene entonces? Un adjetivo que es cansado. I was so tired. Este es el adjetivo. I was so tired. Que estuve durmiendo. El que les hablaba ahorita que se podría complementar. That I was. Que yo estuve. That I was sleeping. Que yo estuve durmiendo por casi 15 horas. ¿Cómo es este por? Cuando es un lapso de tiempo, utilizamos el for. Que ya lo hemos trabajado. Y casi que también lo hemos trabajado. ¿Qué es cuál? For almost. Y ahora sí vamos a colocar 15 horas. Vamos a colocarlo un poco acá abajo para que me quepa. 15 hours. Ahí está. ¿Listo? Perfecta ese complemento. Look at this number two. Tú no deberías perder tanto tiempo. Es un buen consejo, ¿no? ¿Cómo haríamos esto entonces? Tú no deberías. Simplemente you. ¿Cómo es que es no debería, muchachos? Eso ya lo trabajamos en el curso. Es el verbo modal que es cuál. El verbo modal should. Lo voy a colocar con rojo. Y no deberías, lo vamos a colocar así. Shouldn't. Eso ya lo vimos. Eso no es nuevo para nosotros. You shouldn't. Perder. Ahora sí el verbo lose. Tanto tiempo. Entonces, ¿cómo se decimos ese tanto? Entonces aquí vamos a trabajar el so much. Que es la definición de tanto. Y tiempo, we say time. So much time. You shouldn't lose so much time. Vea qué buen consejo. Ok, look at this number three. Estuviste en el teléfono por demasiadas horas. ¿Quién? Tú. Entonces tú estuviste. Vamos a colocar aquí you. You were. En el teléfono hay personas que colocan aquí in the phone. Pero no es in the phone. ¿Sí? Porque usted no estuvo dentro del teléfono. Sino que más o menos por la posición como tenemos es sobre el teléfono. Entonces vamos a manejar aquí on the phone. Por demasiadas horas. Ya es un lapso de tiempo. Entonces vamos a trabajar la misma preposición for que hemos trabajado previamente. Y demasiadas horas es como too many. ¿Sí? Ojo con esta parte. Too many hours. Ahí está entonces. ¿Por qué too many? Porque estamos hablando de demasiadas. No demasiado. Entonces mucho cuidado con eso. Number four. Mi amigo estaba tan borracho que no pudo manejar. Entonces ¿cómo hacemos esto? My friend. ¿Yes? Estaba. Entonces hablamos de was. Tan borracho. Ese tan ya sabemos que es so. Y ese so viene un adjetivo que es borracho. Que como es borracho. We say here drunk. Estaba tan borracho que no pudo manejar. Entonces colocamos aquí el que. That. ¿Quién no pudo manejar? Él. That he. Y como es no pudo. ¿Qué verbo modal es el que hemos trabajado? Entonces aquí les recordé varios modales el día de hoy. Y este es el verbo could. Sí, el verbo modal could. Pero vamos a colocar en negativo. That he couldn't. Y manejar ya sabemos que es drive. ¿Listo? Bueno muchachos. Espero que les haya gustado mucho este tema. Que practiquen demasiado con los ejercicios que les voy a colocar a continuación. Y ya sabemos entonces que nos vemos en la lección 49. ¿Ok? Bye bye my friends. Don't forget to subscribe my channel. And see you next class. Bye bye. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Francisco. Y bienvenidos a la lección número 49 del curso de inglés desde cero nivel básico. Y espero entonces que estén practicando bastante. Que eso es lo que nos va a dar el aprendizaje. ¿Listo? Muchachos. El día de hoy se llegó la hora. O sea que vamos a trabajar la hora en inglés. Vamos a aprender a decir y a preguntar la hora. Y vamos a conocer la estructura del reloj. ¿Listo? Acá tenemos entonces un reloj análogo. Y tenemos cuatro digitales. Que nos van a permitir también ahorita realizar una práctica un poco más cómoda. Entonces vamos a identificar rápidamente algunos componentes especiales de este reloj. ¿Listo? Ya sabemos que acá donde está el 12 vamos a hablar de o'clock. Ese o'clock es para decir una hora en punto. Entonces ¿qué son la una en punto? Entonces si we say here it's one o'clock. Las dos it's two o'clock. Eso no tiene dificultad. Ahora tengan presente que no se puede manejar. Por ejemplo son las... Aquí como en esta hora son las 2 y 20 en punto. No. Eso no se maneja porque ya el punto simplemente es indicando la hora exacta. Bien. Ahora tenemos acá a este lado a quarter pass. Un cuarto pasado. A este lado tenemos half pass que es media hora pasada. Y a este otro que es a quarter to. Un cuarto para la siguiente hora. Miren esto acá. Resulta que el reloj también está dividido en dos partes que son la de past and to. El lado de past sí lo vamos a indicar cuando los minutos estén para este lado. Desde el 1 hasta el 30. Y desde el 31 hasta el 59 va a corresponder el lado de tú. Es por eso entonces que viene aquí past y por eso que viene aquí tú. Porque están divididos de esa forma. Bien. Ahora en la parte americana también se escucha mucho es cambiar este past por after. Sí. Lo cambian por eso. Y es válido también. Incluso ellos también lo entienden de esta forma por toda la variación que se viene haciendo en la lengua. Bien. Vamos a comenzar entonces a trabajar cada una de estas estructuras. Y vamos a empezar con la formal. ¿Listo? Porque hay dos maneras de hacerlo. La manera formal y la manera informal. Entonces en esta manera formal tenemos que indicar lo siguiente. Miren la estructura que tenemos allá. Vamos a indicar esta primera bola. La bola número 1. 2 y 20. Entonces la estructura nos dice que comenzamos con it. ¿Por qué? Para decir es o son. ¿Listo? Eso es lo que vamos a decir aquí muchachos. Luego ¿qué viene? ¿Qué viene? Los minutos. ¿Cuántos minutos tenemos de esta primera hora? Tenemos 20. Vea. 20 minutos. Y simplemente lo vamos a escribir acá. It's 20. Son 20. Damos bien hasta acá. Luego tenemos que decidir si viene past o si viene to. Entonces ¿qué ustedes qué dicen? ¿Cuál es? Past o to. ¿Para qué lado está en la parte de los minutos? Están para el lado de past. Entonces ¿yo qué voy a hacer? Voy a colocar ese past acá. Entonces ahí nos quedó. Y por último ¿qué es lo que indicamos? Indicamos la hora. ¿Cuál es la hora? La hora son las dos. Entonces simplemente ¿qué vamos a decir? Son 20 pasado de las dos. Miren son 20 minutos que han pasado de las dos. Esa es la manera formal de realizar ese ejercicio. Ahora vamos a hacer en la forma o en la manera, perdón, la manera informal que es la que uno más escucha. Yo realmente escucho más esta en la calle. Sin embargo me gustaría escuchar sus opiniones. Esta primera la ve uno mucho en los libros, en las pruebas internacionales. Pero la primera es muy sencilla porque hace como una variación. Miren la estructura que tenemos acá. Entonces el it's vuelve a formar parte inicial de eso. Entonces it's. Luego ¿qué indicamos? Indicamos de una vez la hora. Vean acá. O sea, ¿qué son las qué? Las dos en este ejercicio. It's two. Y luego por último terminamos con los minutos. Entonces it's two twenty. Mire qué fácil es. Entonces no nos vamos a confundir en nada porque no tenemos que analizar si es past o to. Listo. Ahí tenemos entonces nuestra primera hora. Muy bien muchachos. Vamos a continuar entonces con la hora número dos. Entonces vamos a cambiar un poco estas hands. Estas son las manos o las manijas del reloj. ¿Y qué vamos a trabajar acá? Las cuatro y cuarto. Entonces vamos a cambiar esas de little hands. La aguja o la manija pequeña. For the hours. And the big hand for the minutes. Esta para los minutos. Ahí tenemos las cuatro y cuarto. Entonces vamos a hacerlo de tres formas. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar la manera informal y dos maneras de hacerlo formalmente. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la primera. ¿Qué es cuál? La informal. ¿Y cómo es la estructura? Ahí está. Comenzamos con it's. Ya sabemos. ¿Y qué viene? La hora. Entonces ¿qué hora es? Las cuatro. Entonces colocamos aquí it's four. Y luego viene fifteen que es el quince. Fifteen. ¿Listo? It's four fifteen. Son las cuatro y quince. Ahí está entonces ese ejercicio. Muy fácil eso. Vamos a hacer entonces una de las maneras formales. Entonces la estructura. Allá está arriba. Vamos a fijarnos muy bien. Otra vez arrancamos con it's. Vamos a utilizar los minutos. Primero los minutos. Esa que ¿cuál viene? Fifteen. It's fifteen. Ahora entonces ¿qué? Past o two. ¿Ustedes qué dicen? Estamos hablando de quince minutos. Entonces está para el lado de past. Entonces lo vamos a colocar aquí como past. And that's it. It's fifteen. Son quince pasado. ¿De las qué? De las cuatro. Eso es todo. Simplemente colocamos ese for allá y se acabó el problema. Miren qué fácil. Ahí tenemos una alternativa formal de hacer. Vamos a hacer la otra. En la otra quiero que utilicemos ese a quarter pass. Que para eso lo tenemos acá. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente seguimos la misma estructura. Son un cuarto. Sí, ha pasado un cuarto. Entonces un cuarto lo vamos a colocar de esta forma. It's a quarter. Muy fácil. It's a quarter. Pass. Un cuarto pasado. ¿De qué horas? De las cuatro. Entonces ya tenemos lista nuestra segunda hora de este ejercicio que estamos haciendo el día de hoy. ¿Listo? Muy bien muchachos. Vamos a continuar entonces con la hora número tres. Hablando de las ocho treinta. Entonces vamos a cambiar un poco. Bueno, dejemos las manijas acá que no nos van a afectar para nada. Y vamos a trabajar las ocho de esta forma. Entonces this little hand and this is the big hand for the minutes. Ocho treinta tenemos acá. Entonces tenemos también tres situaciones. La forma, la manera informal de hacerlo. Ya conocemos la estructura. No la voy a colocar para que ustedes repasen conmigo. Entonces, ¿qué empezamos? It's. Entonces, ¿qué decimos? La hora que es el eight. Vamos a colocar aquí. It's eight. Y los treinta minutos. We say here. Thirty. Yes. It's eight thirty. Son las ocho y treinta. Mire qué fácil es eso. Ahora, en la manera formal. La primera. Vamos a mencionar entonces cuántos minutos han pasado. Entonces, ¿qué vamos a decir? It's. Ahora vamos a decir thirty. Yes. It's thirty. Luego viene past o after también en la parte americana. Ya saben que lo pueden mencionar también con after. It's thirty. Past. ¿Pas qué? Past eight. Ahí está entonces cómo lo realizamos de la primera manera formal. Y la otra es utilizando ese half past que también estamos acá utilizando en la parte de abajo. Simplemente coloquemos it's half past. Yes. It's half past eight. Mire qué fácil es eso, muchachos. Son media pasada de las ocho. Vea qué forma de hacerla tan fácil ese ejercicio. Finally, number four. Este ejercicio también cuatro es muy fácil. Vamos a cambiarlo acá que es las diez y cincuenta y cinco. Entonces, colocamos esta little hand and this long hand or big hand here. Entonces, ahí la tenemos, las diez y cincuenta y cinco. Manera formal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya sabemos que mencionamos primero los minutos. ¿Cuántos minutos? No, señor. No son fifty-five. Not fifty-five. No son cincuenta y cinco minutos. ¿Por qué no? Porque recuerden que desde acá del treinta y uno hasta el cincuenta y nueve, vamos a mencionar, son los minutos que faltan, no los que han pasado. Listo. Tengan presente ahí porque no han pasado ya cincuenta y cinco minutos. ¿Sí? Entonces, comúnmente, hasta en español le decimos, ¿qué hora es? Ah, faltan cinco para las once. ¿Sí ves? A no ser que también podamos decir las diez y cincuenta y cinco, que es la otra manera de hacerlo. Entonces, ya tenemos acá, it's cincuenta y cinco. No vamos a decir, sino que it's five. Son cinco. ¿Ahora qué? Two o pass. ¿Para qué lado está la de las minutos? Está para el lado de two. Entonces, ¿qué digo acá? It's five. Two. ¿Para qué cinco? ¿Para las qué? Para las once. It's five. Two. Eleven. Eso es todo. Son cinco para las once. ¿Sí? No para las diez, porque ya los cinco que faltan es para la siguiente hora. ¿Listo? Tengan presente eso, muchachos. Y la manera informal, ya sabemos que es muy fácil, porque simplemente decimos, it's, luego mencionamos ese ten, y luego decimos el cincuenta y cinco, que es fifty-five. It's ten fifty-five. Oh, sorry, sorry. Here. It's ten fifty-five. Muy bien, muchachos. Espero entonces que les haya gustado mucho esta primera parte, y vamos a practicar un poco más con esta hora en inglés. Ya vuelvo con ustedes. Muy bien, muchachos. Vamos a practicar un poco más con estos ejercicios la hora en inglés. ¿Listo? Aquí tenemos entonces algunas formas también de preguntarla. Look at this number one. What time is it? Esa es una muy común. Obviamente, tú también le puedes colocar algo más de formalidad. Excuse me, sir. What time is it, please? Sí, es disculpe, señor. ¿Qué hora es, por favor? Aquí tenemos entonces el reloj digital. Vamos a hacer de las dos formas. Entonces, la formal, ¿cuál sería? Entonces, recuerde que vamos a empezar por los minutos. Entonces, ¿cuántos han pasado? Cinco. Sabemos que han pasado porque no está... Vamos del uno al treinta. Entonces, ¿cómo comenzamos? It's. Luego viene five. Y han pasado, entonces ya saben que podemos utilizar past or after. Yes, both are correct. Entonces, cualquiera de los dos son correctos. It's five past. ¿Cinco minutos pasados de qué hora? De las siete. Simplemente colocamos esta. Ahora, la informal. La informal lo que hace es comenzar con la parte de la hora. ¿Sí? It's seven. Y acá, mucho cuidado. Cuando vamos del uno al nueve. Entonces, como estamos ahí, el cero cinco, lo vamos a colocar aquí, este. Y vamos a colocar el five. Entonces, ¿cómo se pronuncia esto? It's seven oh five. It's seven oh five. Y así lo vamos a indicar. ¿Listo? Eso es cuando va del uno al nueve. Let's continue with number two. Excuse me. Can you tell me the time, please? Sí. Ahí está una forma. Otra que podríamos hacer es cambiar este modal por could. Que es podría. Excuse me. Could you tell me the time, please? Podrías decirme o puedes decirme la hora, por favor. Aquí tenemos entonces nine forty. Sí, las nueve y cuarenta de la manera informal. Pero vamos a hacerla de la manera formal. Entonces, ¿cómo sería acá? It's. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos? No, muchachos. Recuerden que no es forty, no son cuarenta. Porque ya estamos pasados para este lado. Y ya sabemos que cuando va para este lado, decimos cuántos minutos faltan. Entonces, no es cuarenta. Sino, ¿cuántos? Twenty, porque ya faltan veinte. It's twenty. Y ahí que viene el two. ¿Qué dice entonces ahí? Son veinte para las, ¿para las qué? Para las nueve. No, para las diez. It's twenty to ten. Así como lo dejamos. ¿Listo? Tres minutos y luego la hora. Y por último, la otra, la manera formal, perdón, la manera informal, que es muy fácil. Simplemente, it's nine forty. Esta no tiene uno como mucha dificultad en realizarla. Look at this number three. Do you know what time it is? Do you know what time it is? Mucho cuidado en esta parte. What time it is? Aquí hay dos preguntas a la vez. Esas llaman preguntas indirectas. Le recomiendo un video del canal para que entienda por qué. Ya no se, ya se cambia. Mire que acá como tenemos es is it. Y aquí tenemos it is. Mire la diferencia. Y eso es una pregunta indirecta. Ahora, ¿qué hora es acá? Simplemente las tres en punto. Y ahí no hay dos maneras de hacerlo. Simplemente una. Decimos aquí como it's three. Yes, it's three o'clock. ¿Sí? Ahí tenemos entonces las tres en punto. Let's continue with number four. Do you know the time? Excuse me, sir. Do you know the time? ¿Sí? ¿Sabes la hora? Entonces, ahí lo tenemos con nuestra auxiliar. Y es la hora a las seis y treinta y cinco. Entonces, como le decimos en la manera formal, primero que los minutos. Entonces, ¿cómo va a ser allí? ¿Cuántos minutos? Son veinticinco para. Sí, ese tú es ese para. ¿Para las qué? Para las seis, ¿cierto? No, para las siete. It's twenty-five to seven. Ahí está. La otra simplemente es muy fácil, que es como it's six thirty. Sí, ya es thirty-five. Muy fácil de ajustar eso. Seis treinta y cinco. Number five. What's the time, please? ¿Cuál es la hora, por favor? Ahí tenemos esa hora en reloj digital. Y vamos a hacerla de la manera formal. Entonces, decimos cuántos minutos. ¿Sí? It's twenty-eight o twenty. Sí, colocamos acá eight. Son veintiocho. ¿Qué? ¿Pasados o two? ¿Sabes qué dicen? Es pasado. Entonces, past, past. ¿De qué hora han pasado? De la una. It's twenty-eight past one. Muy fácil. Y la otra, la manera informal, ya sabemos qué es. It's one twenty o twenty-eight. ¿Sí? Miren qué fácil es eso, muchachos. Listo. Number six. Have you got the time? Sí. Esta es una expresión un poco británica para preguntar la hora. Have you got the time? Tienes la hora. Eso es lo que dice ahí también. And that's the time. Four forty-six. Es la manera informal. Y voy a hacer esta porque la forma les queda de tarea a ustedes. It's. Entonces, como diríamos acá. It's four. ¿Sí? Son las cuatro y cuarenta y seis. We say here forty-six. Listo. Now this is the time for you that you're going to give me the answer in the comment section. ¿Sí? En la sección de comentarios. Bueno, muchachos. Entonces, espero que les haya gustado mucho esta hora. Que practiquen bastante con los ejercicios que les voy a dejar a continuación. Y no olviden, entonces, compartir esta lección con muchas otras personas. Y suscríbanse al canal si no lo han hecho. ¿Ok? Bye bye, my friends. And see you next time. Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Francisco. Bienvenidos a la lección número cincuenta del curso de inglés desde cero a nivel básico. Y espero entonces que estén practicando lo suficiente para que no dejen acumular temáticas. Y vamos viendo temitas nuevos y conectándolos cada día. Bien. Muchachos, el día de hoy vamos a trabajar cinco preposiciones claves a la hora de usted decir la hora. Bueno, aunque suene redundante, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Estas preposiciones son muy, muy importantes y te llenan de contexto. Personalmente me encantan las preposiciones por eso. Porque te llenan de contexto y te están diciendo muy bien cómo es cada una de la situación. ¿Bien? Entonces, tenemos una oración acá que la vamos a comparar. Como ven, es la misma. Pero vamos a tener en cuenta esto para hablar un poco de ella. ¿Bien? Look at this number one. You should be here by six o'clock. Entonces, deberías, ¿qué? Estar aquí. Ya vamos a hablar de este by seis en punto. Empecemos por hablar de este be. ¿Qué es lo que pasa con ese be, muchachos? Hay algunas personas que dirán, pero Pacho, ¿por qué be? Si estamos hablando de you, entonces es are. Porque tú deberías estar. Claro, sí, pero recuerde que nosotros tenemos un verbo modal acá. Y después de esos verbo modales, tiene que colocar un verbo en su forma base, no conjugado. Y si usted va a poner are o va a poner is, sí, en este caso, por ejemplo, o am, cuando se vaya a presentar un pronombre como I, ya estaría conjugado. Entonces, no puede tener esa regla y sería, digamos, un error gramatical a él. ¿Bien? Entonces, ya sabemos que tenemos que colocar ese be. Muy bien, cuando estamos indicando entonces este by, tenemos dos oportunidades o dos opciones de hacernos entender o de entender ese mensaje. Quiere decir que podríamos estar antes de las seis en punto. Entonces, ¿qué dice ahí? Tú deberías estar aquí antes de las seis en punto. Esa es una alternativa. O la otra sería simplemente a esa hora, a la hora indicada. Entonces, tenemos dos alternativas. O antes o a la hora indicada. Entonces, esta preposición es un poco flexible porque no te están exigiendo una hora exacta de estar, pero necesita más o menos que estés hasta esa hora. Entonces, ya sabes, antes de las seis o a esa hora indicada. Mire, que no hay una, digamos, una reglamentación o una obligación de estar exactamente a esa hora. ¿Bien? Let's continue with number two. You should be here at six o'clock. Ahí ya es diferente. En este caso, ya sí tiene que ser ¿qué? A la hora indicada. Aquí ya no puede ser antes. Eso es lo que indica esta preposición. Es exactamente a esa hora indicada. ¿Bien? Entonces, tenga muy presente que la traducción que podríamos hacer aquí, tú deberías estar aquí a las seis en punto. ¿Sí? Entonces, muy, muy, muy presente eso, por favor. Number three. You should be here at about six o'clock. Tú deberías estar aquí ¿qué? Aquí ¿qué vamos a entenderlo? Seis en punto. En esta hay una flexibilidad un poco más amplia. Entonces, ¿cuál es la flexibilidad? Puede ser antes. ¿Sí? Esa es una alternativa. Puede ser a la hora indicada. ¿Sí? O también, ¿qué va a pasar? Puede ser un poco después. Ojo, con ese poco después. No es que va a llegar una hora más tarde. No. Un poco después. Cinco, diez minutos. ¿Sí? Están dando un más o menos. ¿Sí? Un cerca de. Un más o menos de esa hora indicada. Entonces, tú deberías estar aquí a eso de las seis en punto. ¿Sí? Si se pasa, no hay problema. Mire que no hay una obligatoriedad. Entonces, a eso de, o a esa hora, o antes de esa hora, o más o menos, o aproximadamente. Mire que hay muchas definiciones para esto. ¿Qué es lo que estamos llenándonos acá? De contexto. Cuando nos dicen at about, ya sabemos que tenemos flexibilidad. Que puede ser antes, a la hora indicada, o un poquito después. ¿Bien? Tengan presente eso entonces. Look at this number four. You should be here on time. Entonces, ¿qué deberías estar? Tú deberías estar aquí. A tiempo. Esto es a la hora exacta. A la hora indicada. No puede ser ni antes, ni después. Solo on time. Es a la hora exacta. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con esa parte de acá. Porque esa es la diferencia de, de la parte de on time y in time. Look at this number five. You should be here in time. Tú deberías estar aquí. Pero entonces, ojo, mucho cuidado con esto. ¿Por qué es? Esta es antes de la hora indicada. Antes de esa hora. Entonces, ¿qué va a pasar? Normalmente es acá cuando llegamos cinco o diez minuticos antes. Entonces, tenemos un tiempo suficiente. Mejor dicho, tú deberías estar aquí con tiempo suficiente. Antes de la hora. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado. Que no es a la hora exacta. Porque si es a la hora exacta, vamos a hablar de on time. Bien, ahí tenemos entonces estas cinco preposiciones utilizadas para indicar la hora. Y vamos a hacer algunos ejercicios para que las podamos aplicar sin ningún problema. ¿Ok? Ya vuelvo con ustedes. Muy bien, muchachos. Vamos a practicar un poco más con estas cinco oraciones que vamos a realizar. Utilizando estas imágenes y la hora que está allí para poder responder. Bien. Entonces, tenemos la primera pregunta. ¿Qué es? What time was she at the bus stop? ¿Qué es lo que están preguntando? ¿A qué horas estaba ella en la parada del bus? ¿O en la parada del autobús? Bien. Y mire que está indicando una hora para que hagamos la respuesta. Bien. Esa respuesta vamos a indicarla así. Ella estaba en la parada del autobús. Intenta hacerla tú primero. Ella estaba en la parada del autobús más o menos o aproximadamente a esa hora. Entonces, vamos a indicarla. Let's look at this number one. Entonces, ella estaba. Let's see here. She was. Entonces, en la parada del autobús vamos a utilizar esta preposición at. Que esta también es otro de los usos. Pero recuerde que at lo veíamos en la segunda lección del curso inglés desde cero. Que es utilizado para las posiciones. Para un lugar indicado. Bien. She was at the bus stop. Ya estaba en la parada del autobús. ¿Sí? O del bus. Vamos a indicar un más o menos. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar de ellas? We say here at about. At about. Esto yo también lo he escuchado como una pronunciación de temas británica. At about. At about. Sí, puede ser. O americana. Recuerden que cuando está T entre vocales podemos hacer como una R. At about. At about. ¿Sí? Esa sería una alternativa que tenemos nosotros para poder realizar. At about. Y vamos a indicar ya la hora. Vamos a hacerla de forma o de una manera formal. At about half. Yes. Half past nine. Bien. Pacho, pero es que yo la hice con nine thirty. También está bien. No hay ningún problema. Listo, ya sabemos que esta es formal y la que tú hiciste entonces sería informal si fue la otra forma. Bien. Entonces, let's continue with number two. This is the picture for number two. What time do you start to work? Esta tendría otro final posible porque después de ese start normalmente van a venir verbos con ing. Entonces podríamos hacer una pregunta como esta. What time do you start working? Ahí tenemos entonces esa oración y la respuesta con la hora que está allí, que son siete y treinta. Entonces vamos a hacerla. Entonces, I, yes, I start. ¿Por qué hay, Pacho, en esta oración? Porque están preguntando a qué horas tú comienzas a trabajar. Entonces vamos a colocar aquí. I start. Y podemos colocar esto. I start to work. O the other option that we have, which is I start working. Ya sabemos entonces que es así. No to working. Nada de esas cosas. O puedes decir to work. O puedes decir working. Ya sabemos que aquí lo estamos haciendo porque normalmente después de este verbo podríamos utilizarlo con in-eje. Incluso es muy común. ¿Bien? Entonces vamos a decir que yo empiezo a trabajar y vamos a hablar de una hora exacta. Entonces, ¿cuál sería la preposición para la hora exacta? Para decir a las siete y media exactamente, ¿es cuál? At. Entonces vamos a colocar at. Y vamos a decir siete y media. Vamos a colocarlo de una manera informal. Entonces decíamos como seven thirty. Ahí está. Pacho, pero es que yo lo hice de la formal. No hay problema. Ya saben que tenemos varias alternativas. ¿Ok? Ok, let's continue with number three. What time can we meet tonight? ¿Sí? Ahí, ¿qué tenemos entonces? Entonces, ¿a qué hora es que nos podemos nosotros encontrar? Es el verbo meet, que es el verbo encontrar. What time can we meet tonight? ¿A qué hora nos podemos encontrar esta noche? Entonces vamos a decir que nos podríamos encontrar a esa hora. Nueve y cuarenta y cinco. No después. Puede ser antes, pero no después. Antes o a la hora. Entonces vaya analizando cuál es la preposición que vamos a decir. Entonces utilicemos la can. Entonces, here we say we can meet. Nosotros nos podemos encontrar, ¿sí? ¿Y cuál es la preposición que vamos a utilizar? By, ¿sí? Para el contexto que acabamos de dibujar. Entonces, we can meet by. Vamos a hacerlo de una manera formal. Entonces, ¿cómo es? By fifteen. Vamos a indicar los minutos. Fifteen minutes. O fifteen to ten. ¿Qué hora es esa? Quince para las diez. O sea, ¿qué es? Las nueve y cuarenta y cinco. Como la tenemos allá. ¿Bien? We can meet by fifteen to ten. ¿Ok? Look at this number four. What time does the train leave? ¿Qué están preguntando acá, muchachos? Están preguntando que a qué hora sale ese tren. Entonces vamos a decir que sale a tiempo, ¿sí? A tiempo. Y que sale justamente a esa hora. Entonces vamos a utilizar dos de las preposiciones que habían ahí. Entonces vamos a colocar aquí. Look at this. The train. Yes. The train. Vamos a colocar aquí el verbo salir, abandonar, dejar, partir. Pero necesito colocarle esa S. ¿Por qué, Pacho? Porque estamos hablando de la tercera persona en singular, realizando una acción. Esto es presente simple. Lo que les decía al comienzo del video, que no podemos dejar todo tirado lo que hemos aprendido. Ya vamos compactando y por eso es importante la práctica. Pacho, pero es que en la pregunta ya no está. En la pregunta no está ¿por qué? ¿Por qué no está? Eso es lo que yo quiero que ustedes me digan. ¿Por qué no está la S en ese leave ahí? ¿Listo? Entonces mucho cuidado. The train leaves. Vamos a indicar que sale a tiempo, a esa hora exacta. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Vamos a utilizar aquí on time. ¿Bien? On time. ¿Y a qué horas es la hora exacta? Vamos a decir que es a las siete. Entonces, ¿cuál es la preposición? We say here at y vamos a colocar aquí ya seven o'clock. Mire qué fácil esta oración, utilizando esas dos que acabamos de ver. ¿Bien? Let's continue with number five. What time were you at the airport? ¿A qué horas estabas en el aeropuerto? Aquí no hay hora. ¿Por qué? Porque llegó a una hora que tenía tiempo suficiente. Entonces hay una preposición que vamos a utilizar. Mire que estamos llenando de contexto. Entonces, ¿cómo quedaría ahí? Bien, entonces, I was, yo estuve en el aeropuerto. I was at the airport, ¿sí? Recuerden que esta hace lo mismo en ese lugar específico. I was at the airport, ¿sí? Y como es con tiempo, con suficiente tiempo, decimos ¿cuál? In time. Mire qué fácil entonces es el trabajo con estas preposiciones y todo lo que cambia cuando las utilizamos. ¿Bien? Pero entonces que les haya gustado mucho, muchachos, que puedan practicar. Bueno, muchachos y muchachas, que hace día me decía por allí a alguna suscriptora que ya estaba abandonando a las muchachas. Pero no es así. Un saludo para todos ustedes. Recuerden practicar. And see you next class, my friend. Bye, bye.